METEORITOS Muy bello. ¡Guau! Esto es casi puro hierro-níquel, una aleación de hierro-níquel que no se da en la Tierra y que corresponde a un pequeño porcentaje de los meteoritos que tenemos en la Tierra. Lo que llega, lo que recogemos ya sea en los desiertos, la gente cuando los encuentra, los meteoritos de este tipo son más o menos el 5% de las colecciones. En Chile, la mayor parte de los meteoritos que se han encontrado desde 1855 a la fecha han sido en el desierto de Atacama, entre las regiones de Trapacá y Atacama. En San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, se encuentra el Museo del Meteorito, que exhibe más de 3.000 ejemplares que han caído en nuestro país. Ahora, Millarca, ¿de dónde viene un meteorito así? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es su origen? Bueno, después de estas rocas, por mucho tiempo convivimos no sabiendo que eran y en tiempos más recientes, bueno, desde 1700 más o menos, gente que vio caer desde el cielo, primero pensaban que eran como condensaciones de las nubes. Más adelante empezaron a hacerles análisis y darse cuenta de que eran piedras que estaban fuera de la Tierra, o sea, que tenían un origen extraterrestre. Entonces, ahora que somos capaces de ver cómo entra una estrella fugaz y calcular su órbita, cuando vemos de dónde vienen, entonces podemos darnos cuenta que la mayoría de los objetos que vemos entrar en la Tierra provienen del cinturón de asteroides, que es el lugar donde quedan los remanentes de formación de todos los planetas del Sistema Solar. O sea, ¿esto es un pedazo de un planeta? Más o menos, protoplanetas, que fueron los intentos que tuvieron el Sistema Solar. Primero comenzó a generar partículas que iban chocando unas contra otras, se generaron estas masas principales que fueron acretando al resto que eran más chiquititas. Entonces, lo que tenemos acá es como el núcleo de uno de esos protoplanetas, entonces nos da información de cómo fue ese proceso de diferenciación planetaria que hace que la Tierra, por ejemplo, tenga núcleo, manto y corteza. Y nos da también la información de la edad del Sistema Solar, de la formación del Sistema Solar. ¿Y cuántos años podría tener esto? 4.500 millones de años. ¡Guau! O sea, estamos frente a 4.500 millones de años, no lo puedo creer. O sea, de verdad, es una reliquia poder tener esto acá. Sí, es maravilloso, porque a la larga es un... Yo digo que todas las rocas son libros, como libros, y que ciertos tipos de rocas son capítulos especiales de la formación, que nos explican la formación del planeta para entender dónde vivimos actualmente. Entonces, si te fijas... Tiene... Y se empieza a oxidar también, ¿no? Lo que es muy brillante es el hierro níquel, que es la masa principal, pero además se ven un poquito de elementos que son como nódulos, que pueden ser de sulfuros de hierro, que también es algo que en la Tierra también tenemos sulfuros de hierro, pero no como esto. Pero eso me llama la atención, porque los mismos componentes que tenemos acá en la Tierra están en el espacio, ¿no? Sí. O sea, de alguna forma compartimos la misma química y lo que hace diferente el tipo de minerales que se forman es las condiciones de presión, de temperatura, la distancia al sol, etc. Y eso hace que sean diferentes, pero en cómo se organizaron esos mismos elementos que tenemos acá en la Tierra. ¿Y se sabe cuál es la historia de este meteorito? ¿Dónde cayó el año? ¿Cómo se encontró? Bueno, de lo que yo sé, que es muy poquito, este meteorito en particular llegó como una donación al Museo Nacional de Historia Natural hace muchos años atrás, proveniente de la zona de Taltal, que en ese momento es donde se encontraron todos los meteoritos de Chile. La data, más o menos, empieza en 1840. De hecho, dos grandes próceres de la ciencia chilena, que es Ignacio Domeico y Rudolfo Filippi, escribieron en ese entonces libros donde hablaban de los meteoritos del desierto de Atacama. Millarca, yo creo que todos tenemos la inquietud si alguna vez un meteorito mucho mayor que estos va a impactar en la Tierra. ¿Es posible? Claro que sí. Tenemos, lamentablemente sí. Tenemos, de alguna forma, un flujo que es todos los días cae mucho material a la Tierra, pero en granos muy chiquititos, del tamaño de un granito de arena. Esos son cientos de toneladas al día de este material. La Tierra va moviéndose por la órbita y todos los materiales de otros cuerpos que han pasado, cometas, asteroides, etc., los vamos pillando en la órbita. Pero la frecuencia de que tengamos algo que sea de este tamaño, por ejemplo, cosas de este tamaño deben caer a lo más, unas 10 al año. Lo que más cae es estas pequeñas partículas que son lo que vemos como estrellas fugaces y pedimos deseos. Con estas pedimos que, por favor, no nos maten. Pero, por ejemplo, este año solamente se reportaron en Cuba la caída de uno que fue con una explosión, que, de hecho, perforaron techos, etc. El 2013, si te acuerdas, fue uno cerca de Siberia, en Rusia, que la explosión incluso quebró los vidrios, cayeron techos, etc. Entonces, hay un flujo de material que tiene más o menos entre 17 y 25 metros de diámetro que la atmósfera no lo puede parar, a lo más lo puede fragmentar en el aire y va a caer, entonces, como en varias piedras. Y con más tiempo, aumentando los años, vamos a aumentar la posibilidad de que caiga uno más grande. Entonces, el último muy, muy grande que causó extinción de muchas de las especies de la Tierra ocurrió hace 65 millones de años atrás. La extinción de los dinosaurios. Y este museo, de alguna forma, grafica eso, o sea, muestra los dinosaurios, muestra su evolución. Y su fin, o sea, el capítulo final para los dinosaurios, fue ese encuentro cercano del mal tipo que correspondió a este asteroide de más de 15 kilómetros de diámetro que golpeó en la península de Yucatán, en lo que es actualmente México, y además en un muy mal lugar, que era una plataforma continental que está lleno de carbonatos y sulfatos que hicieron que eso todo pasara a la atmósfera y se transformara en un invierno nuclear que mató toda la vida de la cadena, o sea, la base de la cadena alimenticia, se fue a pique, no más fotosíntesis, y con eso cayeron todos los grandes animales. Pero es el primer capítulo de los mamíferos y de el florecimiento de los mamíferos y la razón por la cual estamos tú y yo acá conversando. Así que no hay mal que por bien no venga. Es verdad. O sea, después puede que caiga un meteorito, nos extinga a nosotros y venga otra especie. Claro, o sea, no va a ser el fin de la Tierra, sino que va a ser el fin probablemente de la vida como la conocemos hasta ese momento. Gracias.